Música Música Como digo es una campaña que parte de las concejalías de servicios municipales y de participación ciudadana pues porque obviamente sin la colaboración de los vecinos y de las vecinas de nuestro municipio pues que son una pata importante en esta campaña no se podría llevar a cabo y pues paso a detallar un poco en qué consiste la campaña en sí debido al incremento de enseres que se han dado en las vías públicas y de restos de poda que nos hemos encontrado en nuestro municipio como digo pues lanzamos hoy una campaña que hemos querido dividir en tres partes un primer apartado pues es en la edición de unos vídeos explicativos que pues se ha ofrecido los operarios del propio servicio de recogida de enseres de este municipio que lo lleva a cargo pues la empresa ferrovial han sido los propios operarios los que han querido ser pues modernos y partícipes de ese vídeo explicativo para un poco concienciar y explicar a la ciudadanía de cómo proceder en caso de que tengan que hacer uso de este tipo de servicios a la hora de que cada uno tenga en su casa pues cualquier tipo de enseres y como digo la forma de proceder a la hora de sacarlos a la calle y por otro lado otro vídeo también explicativo del uso del punto líquido que es un servicio que tiene el camino insular a disposición de todos los vecinos y que pues a partir de hoy también vamos a seguir ahondando en la información para que la ciudadanía pues aquellos que aún no tengan la información al completo puedan hacer uso de ambos servicios Esta nueva campaña como decía la compañera Yurena responsable del área de servicios generales sale de una necesidad que hemos visto en los últimos meses no solo en el municipio de La Rotada sino yo creo que es extendible a lo largo de toda la isla de Tenerife pero que es verdad que hemos visto que ha ido incrementando a lo largo de los últimos meses como es verdad que aunque la mayor parte de la población sigue siendo responsable y sigue actuando correctamente la gestión de los residuos la semana pasada ellos nos presentaban algunos datos como era el incremento en el caso de los residuos de vidrio que cada vez se recogían muchísimo más de manera selectiva un dato muy positivo y la verdad que cada vez son mucho mejores la gente suele ya estar más consciente a la hora del reciclaje pero es verdad que existe un porcentaje mínimo todavía de la población que quizás por desconocimiento no sabe los mecanismos o las herramientas que las administraciones públicas que estamos poniendo para hacer una gestión sostenible y responsable de los mismos con esta campaña que se llama La Rotada está en nuestras manos pretendemos concienciar aún más a ese pequeño porcentaje todavía que hay que seguir trabajando como decía la compañera Yurena pues hemos creado un tríptico que se repartirá casa por casa son más de 15.000 se hará en domicilio para asegurarnos que llegue la información a todos los vecinos y vecinas del municipio así como que también haremos diferentes campañas en las asociaciones de vecinos para usarlos a ellos también de canales de comunicación Bueno, aparte de que me sumo como es normal y lógico a las palabras que tanto Delia por un lado como la compañera Yurena ha expresado correctísimamente que es que hayamos sido capaces de darle forma a lo que venimos haciendo desde hace muchos años solamente lo hemos querido poner conjuntamente en un tríptico para que no se nos pierda de vista el comportamiento ejemplar y ejemplarizante que tenemos que siempre tener para mantener un pueblo como el nuestro que mide 210 kilómetros cuadrados 210 kilómetros cuadrados es decir, es un pueblo muy extenso es el municipio más extenso que en Tenerife hay si lo queremos tener limpio, ordenado en condiciones óptimas tenemos que colaborar todos por suerte ya hace una década larga que tenemos contenedores amarillos, azules, verdes fuertes verdes también flojitos de forma que sepamos donde tenemos que vertir todo eso que sacamos de casa lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo relativamente bien pero no lo estamos haciendo todos bien seguimos encontrando muchos residuos en recipientes que no tienen por qué estar y eso significa que al final no estamos reciclando nada porque luego eso va a las centrales donde se tiene que limpiar, ordenar y reciclar y muchas veces es imposible hacerlo ¿cómo podemos hacerlo bien? pues pidiendo la colaboración ciudadana eso es fundamental aquí no se trata de multar se trata de ordenar aquí no se trata de que un vecino insulte a otro porque no está haciéndolo bien se trata de coeducarnos todos hace no muchos días en una calle muy céntrica además veía a un padre con su hijo hijos, eran dos sacando enseres de su casa y poniéndolo al lado de los contenedores verdes un colchón un tresillo así no esa no es la forma de hacer caso a lo que nos acaban de ahora contar una porque estamos dando un mal ejemplo a nuestros hijos otra porque no estamos colaborando en tener un municipio limpio ordenado y reciclado y otra porque los vecinos que viven cerca llaman al ayuntamiento porque resulta que enfrente de su casa tienen un somier, un tresillo una nevera, una lavadora una televisión, un colchón así no en el municipio nuestro tenemos 15.500 casas basta que el 1% se porte mal basta que el 1% no haga lo que la conducta cívica manda ya tenemos 150 casas que están haciendo un comportamiento no educado y no ejemplar ¿saben la imagen que damos en el municipio cuando ese 1% 150 casas han sacado los enseres de su lugar donde viven y donde habitan y los han puesto en las calles algunas veces en las urbanizaciones algunas veces en las avenidas algunas veces en los barrancos así no por eso aunque el 99% se porte bien basta que un 1% no haga las cosas como tiene que hacerla para que todo esto que estamos haciendo no sirva para nada de nada sirve llenándonos la boca a todos hablando de nuestra villa está limpia porque lo están eduquemos a nuestros hijos en el reciclaje que lo hacemos en los centros escolares si después le digo a mi hijo acompáñame al contenedor verde porque quiero tirar un colchón que tengo en casa así no esa no es la fórmula